Vimos de Barcelona, seis horas en coche, respetando todas las señales. Esperamos que os guste el concierto. Gracias por la oportunidad, no tenemos muchas para tocar, o sea que... ¡Viva el Bilborro! Viva 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 el Bilborro! ¡Suscríbete al canal! 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 Desperadamente looking for a heart, only one tear And sang the lion King Phil He gave his marker to me, said Why don't you go now as tied by yourself? I said, I don't know, pretty I cannot leave your happy face I just gave my trust to the shrinks Of a family Of friends Of friends Of friends Of friends Of friends He said, I look like an elf Insisted on painting me whiskers A voice from the back of my head A voice from the back of my head Ya sé que es vergonzoso Con casi 30 años que voy a cumplir No había visitado Bilbao Una cosa maravillosa de verdad Estamos encantadísimos Y tenemos ganas de acabar solo para salir a hacer pinchos por ahí Después de haber estado una hora en Bilbao Te ha gustado mucho Vaya pelota Y tenemos ganas de acabar con el ¡Vaya pelota! 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 ¡Gracias por ver! 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 Amén. 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 Béns. 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 Gracias por ver el video.